Bueno, buenas tardes a todos, estamos aquí con Antonia, que vamos a hacer el vídeo de la despedida. ¿Verdad Antonia? Sí, la despedida. Bueno, la despedida, que ya no fue la quinta. Es la alta, ¿no? Es la alta, es la alta. Ella ha estado pelada, dolía mucho la pierna, ¿verdad? Y venía arrasando la pierna con tu bastoncillo. Sí, con el bastoncillo venía, pero ya no. ¿Cuánto tiempo ha entristido con el bastoncillo? Bueno, por lo menos ocho meses. Ocho meses. Pero hasta llegar al baston, estuve mucho tiempo atrás en la camica, sofá y camisofá. Bueno, ahora tiene otras cosillas, tiene las articulaciones que le duele, la verdadera cosilla que vamos a arreglar también con ella. Bueno, ¿estás contenta? Muy contenta y muy agradecida. Y yo con ella me agradezco. Y os animo a todos a que vengáis a él con usted, a todos, a él y al gran equipo que formó. Y con la Sonia. ¡Ay, la Sonia! La Sonia la adoro. Yo también. Sí, hombre, sí. Que me dio una naranja muy buena, muy rica. Bueno, le dejo a todos, que vienen a tocar el timbre. Adiós. Adiós. Adiós.